Las capacitaciones que hemos recibido a través del Ministerio de la CIC han sido de gran importancia, especialmente en la parte educativa, que profesionalmente me ha permitido tener mayor conocimiento para aportarlo a la administración pública. A todas las entidades que hasta el momento no han recibido capacitaciones los motivaría para que a través del enlace departamental se capacitaran con el fin de mejorar los procesos y procedimientos de la administración pública en mira de tener una mejor atención hacia el ciudadano.